Cáncer Bucal Cáncer Bucal El día de hoy vamos a conversar acerca de cáncer bucal, los factores de riesgo, la clínica y cómo se hace el diagnóstico. Uno de los lugares en el cuerpo humano donde puede haber asiento de enfermedades malignas es la cavidad bucal. El tumor maligno o el cáncer más frecuente en la cavidad bucal se llama carcinoma de células escamosas. Lamentablemente tiene una sobrevida cuando es dentro de la cavidad bucal en 5 años de casi el 60%. Es decir que la gente, 10 personas que usted le diagnostica un cáncer de boca, 6 van a sobrevivir en 5 años y 4 van a morir seguramente. En labio la cosa es distinta, la situación cambia porque en labio verdaderamente el pronóstico es mucho mejor y la mayoría de las personas sobreviven al cáncer de labio. Hay factores pronósticos que alteran esta sobrevida como por ejemplo la metástasis a los ganglios regionales. Cuando hay metástasis el pronóstico es peor y esa metástasis sucede cuando el carcinoma o el cáncer va progresando. Eso quiere decir que si lo diagnosticamos a tiempo pues hay mayor posibilidad de que el pronóstico sea mejor. La otra es la ubicación anatómica. Es distinto un paciente que tenga un cáncer de lengua por ejemplo a un carcinoma de carrillos o de paladar. El cáncer que se asiente en la lengua, en el piso de la boca tiene muy mal pronóstico porque tiene mayores vías de diseminación. Lo otro y es muy actual es la presencia del virus papiloma humano. A pesar de que no todos los cánceres de boca están asociados a virus papiloma humano, el BPH pareciera que es un factor favorable en la cavidad bucal para que el paciente tenga un mejor pronóstico. En otras palabras, pacientes que tengan carcinomas orales asociados a virus papiloma humano tienen mayores posibilidades de vida. Entre los factores de riesgo, ya se conoce cuáles son esos factores de riesgo para cáncer de boca, tenemos tres que están totalmente identificados, que son los desórdenes potencialmente malignos, el tabaquismo y el virus papiloma humano o BPH. Hay otros que no tienen tanto sustento científico, pero ya hay algunos artículos en la literatura que empiezan a describir que la inmunosupresión, los factores nutricionales, la genética e inclusive la higiene bucal pudieran estar asociados al desarrollo de cáncer de boca. Sin embargo, no hay evidencia de peso para que estos factores se consideren de riesgo completamente a cáncer de la cavidad bucal. Entre los desórdenes potencialmente malignos, que ya se reconoce que tienen potencialidad y perdón la redundancia, a que se desarrolle carcinoma en la cavidad bucal, tenemos varios tipos. Los desórdenes potencialmente malignos, antes se llamaban lesiones premalignas o condiciones premalignas en la cavidad bucal. Ese término ya no se acuña, ¿por qué? Porque verdaderamente en cavidad bucal no hay premalignidad, cosa que pasa por ejemplo en próstata o que pasa por ejemplo en cuello uterino, que se va desarrollando el cáncer poco a poco en etapas. En cavidad bucal, lamentablemente, eso no sucede. Pudiera suceder en algunos casos, pero en otros se desarrolla el carcinoma de una, de nuevo. Y eso es un problema para nosotros en términos diagnósticos. El segundo problema es que si un paciente tiene una de estas lesiones o tiene grados de displasia, es decir, de alteraciones celulares en la mucosa bucal, no necesariamente va a desarrollar el carcinoma. Y todavía nosotros no conocemos cuáles son los pacientes o no sabemos cuáles son los pacientes que se van a desarrollar en carcinoma y cuáles no. Es decir, no tenemos una herramienta para predecir transformación maligna, lo que hace que el carcinoma de la cavidad bucal sea aún más complejo. Entre los desórdenes potencialmente malignos tenemos la leucoplasia, la eritroplasia, leucoplasia verrucosa proliferativa, estomatitis nicotínica, líquen plano, lupus eritematoso, queilitis actínica y fibrosis submucosa. Vamos a hablar un poco de ellos, sobre todo los que vemos en Venezuela. La leucoplasia, yo diría que es uno de los desórdenes potencialmente malignos más frecuentes. Es una placa blanca. Recuerden que la mucosa oral es rosada. Y esa placa blanca que no se desprende y que no puede ser caracterizada como otra entidad. Es decir, una placa blanca que es cándida no es leucoplasia. Una placa blanca porque usted se muerde el cachete o el carrillo, eso no es leucoplasia. Es decir, si está identificado una causa, a menos que esta sea el tabaquismo, no corresponde a leucoplasia. Leucoplasia, repito, es una placa blanca que no se remueve en la mucosa oral, en cualquier zona de la mucosa oral que está asociado a tabaco o no tiene asociación a ningún factor. Se maligniza, tiene posibilidades. ¿Y qué factores nosotros podemos ver en esos pacientes para predecir o por lo menos tratar de pensar de que ese paciente va a desarrollar un carcinoma? Bueno, primero es la cronicidad. Si un paciente, es lógico pensar que tiene más tiempo con una leucoplasia, hay mayores posibilidades de que las células desarrollen una transformación o algún cambio. Lo segundo es el género. La leucoplasia es más frecuente en hombres. Sin embargo, cuando aparecen mujeres, es más frecuente que se malignicen las mujeres. Lo otro es el lugar. El lugar de la leucoplasia, el aspecto y su tamaño son muy importantes. Leucoplasias en piso de boca o en zonas laterales de lengua tienen mayor riesgo de malignización. Leucoplasias muy grandes, leucoplasias múltiples en la cavidad bucal, si usted lo tiene en paladar o lo tiene además en lengua y lo tiene además en piso de boca, hay mayor riesgo. Y lo tercero es el aspecto. Si usted ve una leucoplasia traslúcida, que tiene un blanco homogéneo, esa es una leucoplasia que posiblemente no se transforme, pero si se hace berrucosa, hay ulceraciones o hay zonas rojizas, esa leucoplasia tiene mayor riesgo. Y finalmente, el tabaquismo. El tabaquismo está asociado directamente a la formación de leucoplasia. Sin embargo, a pesar de que el que fuma le aparece más leucoplasias, el que no fuma con una leucoplasia tiene mayor posibilidad de transformación. Es decir, si yo tengo un paciente que fuma y se le desarrolla una leucoplasia, y tengo una mujer que no fuma y se le desarrolla una leucoplasia, en la mujer es la que voy a tener mayor riesgo de transformación maligna. La eritroplasia también es un desorden potencialmente maligno muy importante. Es una placa roja que no se remueve y afortunadamente es muy raro ver eritroplasias en la cavidad bucal. Y digo afortunadamente porque tiene una posibilidad de transformación maligna bastante alta, una tasa de transformación bastante alta. Se habla del término eritroleucoplasia o leucoplasia moteada cuando está asociada, cuando está combinada con leucoplasia. Podemos tener zonas de eritroplasia con zonas de leucoplasia. Siempre piensen que si hay zonas de eritroplasia, la posibilidad de transformación es mayor. Otra enfermedad, otro desorden potencialmente maligno que realmente es muy preocupante, es la leucoplasia verrucosa proliferativa. La leucoplasia verrucosa proliferativa es un término clínico histopatológico. ¿Por qué? Es un término en el cual el paciente o generalmente las mujeres, porque es muy frecuente en mujeres, van desarrollando placas blanquecinas a lo largo de los años. Y esas placas van ocurriendo en distintas zonas de la cavidad bucal y se van haciendo de aspecto verrucoso. Se van poniendo grandes vegetantes. Esas leucoplasias no están asociadas a tabaquismo, no están asociadas a virus papiloma humano u otros virus. No sabemos bien qué está asociado a esta cantidad de lesiones que van apareciendo y van evolucionando en el tiempo, pero lamentablemente tiene casi un 100% de posibilidades de transformación maligna. Si usted tiene un paciente que usted lo ha estado viendo en el largo de un lapso de 10 años, 8 años, 6 años, ha venido desarrollando distintas leucoplasias o placas blancas más bien en toda la cavidad bucal y esas placas van en aumento, piensa que ese paciente puede desarrollar carcinoma muy rápidamente e inclusive puede desarrollar múltiples primarios en la cavidad bucal. Es muy difícil de manejar, es muy difícil de diagnosticar y verdaderamente el pronóstico es fatal. Con respecto a otro desorden potencialmente maligno que tenemos en Venezuela y tenemos otras zonas del Caribe, en Colombia, es la estomatitis nicotínica o palatitis nicotínica. Está asociada con fumar de forma invertida, lo que llamamos fumar candela para adentro, que colocan el cigarrillo de forma invertida y se va consumiendo dentro de la cavidad bucal ese cigarrillo y todas las cenizas van quedando depositadas dentro de la cavidad bucal. Lo tenemos en Venezuela, lo tenemos en las islas caribeñas y lo tenemos, repito, en Colombia. Este tipo de lesión hace una placa amarillenta en el paladar que se va engrosando y va cambiando de blanco a amarillo hasta colocarse muy marrón. En estudios que hemos realizado en Colombia y en Venezuela en conjunto, lo hemos visto mucho en mujeres, casi un 100% de este tipo o esta forma de tabaquismo lo realizan las mujeres. Esta lesión es muy característica, se ve esa placa blanquecina y si ven bien tiene unos puntitos, tiene unos puntitos en el paladar que corresponden a las glándulas salivales menores que están inflamadas. Esta lesión está asociada a cáncer de paladar. Es una lesión que tiene un alto porcentaje de transformación para cáncer de paladar. Sin embargo, cuando se detiene o se da la cesación tabáquica, desaparece la lesión y disminuye drásticamente el riesgo a cáncer de paladar. Entonces, aquí es importante la cesación tabáquica, aquí es importante la educación en términos de que el paciente aprenda que lo que él realiza como un hábito, que es fumar de manera invertida, está ocasionando daños en su mucosa que pueden ser absolutamente fatales. Otro desorden potencialmente maligno es el dique en plano bucal. Es muy frecuente, es más frecuente en mujeres por encima de los 50, 60 años, pero puede aparecer a cualquier edad y puede aparecer también en hombres, pero es mucho más frecuente en mujeres. Es una enfermedad dermatológica de índole inmunológico que puede afectar exclusivamente la cavidad bucal. Se ve como unas placas blanquecinas, como lo pueden ver aquí, que forma como redes, como redes blancas, como líneas que parecen bordados y por eso se le llama lique en plano. Se ve mucho más bilateral en ambos carrillos, lo vamos a observar, no lo podemos remover. Y esta es una entidad que, como es inmunológica, es una entidad crónica, que el paciente va a estar con eso por muchísimo tiempo. Se han puesto en el tapete algunas teorías que por qué el lique en plano en cavidad bucal, en cavidad bucal, pueda tener transformación maligna. Algunas personas dicen que son los inmunosupresores que utilizamos como drogas dentro de la cavidad bucal o de forma sistémica que inmunosuprimen al paciente y eso hace que se desarrolle un carcinoma en la cavidad bucal. Y otras personas, bueno, dicen otros autores que realmente no es el uso de inmunosupresores, sino que es simplemente que es una enfermedad crónica donde hay una cantidad de linfocitos que están produciendo sustancias como citoquinas, interleuquinas, y esto hace que esos queratinocitos de la mucosa bucal tengan posibilidades de desarrollo maligno. En todo caso, aunque la tasa es baja, tiene posibilidad de transformación y es un paciente que debemos seguir de muy cerca. Un diagnóstico diferencial es la reacción liquenoide. En estos momentos está sobre la mesa que la reacción liquenoide, que es una enfermedad muy parecida clínicamente al lique en plano, pero que está producida por metales en la cavidad bucal, como amalgamas, aleaciones de oro, o por el consumo de algunas drogas, algunos medicamentos, como por ejemplo medicamentos hipotensores, puede desarrollar, es el que desarrolla transformación maligna. Entonces, un buen diagnóstico es importante. Discrimine usted si se trata de un liquen plano o se trata de una reacción liquenoide. El manejo de la reacción liquenoide es el control del factor etiológico. El manejo del liquen plano son inmunosupresores. Teniendo claro el diagnóstico, es más fácil poder prevenir el carcinoma de la cavidad bucal. Otra enfermedad, otro desorden potencialmente maligno que se parece un poco al liquen plano por la onda de lo inmunológico es el lupus eritematoso. Las úlceras de cavidad bucal por lupus eritematoso son un criterio diagnóstico para lupus eritematoso sistémico. Si tenemos un paciente ya diagnosticado con un lupus eritematoso sistémico y ya está controlado en términos terapéuticos y ese paciente empieza a tener de nuevo úlceras en la cavidad bucal, debemos pensar en dos cosas. Uno, que ese paciente haya que ajustarle el tratamiento porque no está siendo efectivo y por eso están apareciendo de nuevo las lesiones en cavidad bucal. Lo segundo que tenemos que pensar es que haya una transformación maligna. Entonces, si usted ve un paciente que tiene lupus, que ese paciente está controlado y empieza a aparecer úlceras en la cavidad bucal, entonces vamos a hablar con el médico tratante, ajustemos las dosis, ellos van a ver estabilizar al paciente y si todavía se mantienen las lesiones, pues se debe por supuesto hacer una biopsia y tratar de indagar si ese paciente está desarrollando una transformación maligna. En lupus nos pasa lo mismo que en liquen, son los inmunosupresores, es porque es una enfermedad crónica, no lo sabemos, pero están esas dos teorías en boga. El tabaquismo, ya pasando todos los desórdenes potencialmente malignos, conversemos un poco del tabaquismo, es el factor asociado al cáncer de cavidad bucal, al carcinoma de células escamosas de cavidad bucal por excelencia. Cualquiera de las formas del uso del tabaco está asociado a cáncer de boca, al carcinoma bucal, ya sea de forma artesanal, ya sean tabacos, ya sea convencional como los cigarrillos, ya sea candela para adentro como en este individuo o ya sea en forma masticada como el chimó que llamamos en Venezuela y que también existe en otras partes del mundo. E inclusive la forma de narguile o arguile, que es la forma de usar el tabaco a través de unas bombonas que se utiliza más en el Oriente Medio, pues también está asociado a cáncer de boca. Cualquiera de las formas de tabaquismo y de usted utilizar ese producto va a aumentar su riesgo de cáncer de la cavidad bucal. El virus papiloma humano es otro factor de riesgo. Ya reconocemos que hay un grupo de pacientes menores de 40 años, no fumadores o que no tienen tabaquismo, que están desarrollando carcinoma oral y carcinoma sobre todo orofaringeo. Esto está, digamos, sobreestimado. Verdaderamente el virus papiloma humano está asociado a cáncer oral, pero se estima que es un 5% de todos los cánceres. Sigue siendo el tabaquismo el que está liderando la causa de cáncer bucal y es prevenible. Ambos son prevenibles porque el contagio del virus papiloma humano, una de las vías es por transmisión sexual. Tenemos algunas herramientas para saber si un carcinoma es VPH positivo o no, como el uso de P16 en este momento. Se dice que esos pacientes que son carcinoma positivo para VPH tienen mejor pronóstico y son quimiosensibles. Es decir, que actúa mejor la quimioterapia en este tipo de tumores. Así que es importante determinar si ese paciente tiene un carcinoma asociado a no a VPH. Con respecto ya al carcinoma bucal, tenemos algunas características que son importantes destacar para poder hacer su diagnóstico. En Venezuela, nuestras cifras, nosotros estamos diagnosticando aproximadamente dos casos de carcinoma bucal a la semana. Ha habido un aumento importante de los carcinomas bucales. En este momento hay un auge y no solamente en Venezuela, sino en todos los países latinoamericanos del cáncer de boca. A pesar de que en el mundo se considera que es el séptimo cáncer en términos del organismo, por ejemplo en la India es el primer cáncer por el que muere mucha gente en ese lugar, por los factores de riesgo que son utilizados. Con respecto al género, se ve igual hombre-mujer. Hace muchos años se pensaba que el carcinoma de boca era más de hombres, pero ya hoy se reconoce que hay una afección por igual entre los géneros. Con respecto a la edad, tenemos dos poblaciones. Y esas dos poblaciones están demarcadas por los factores de riesgo. Una población por encima de los 60 años, que son los pacientes con tabaquismo, y una población por debajo de 40 años, inclusive niños de 15, 14, 9, tenemos algunos casos que están asociados al virus papiloma humano. Así que hay una divergencia, es decir, ya empieza a haber un abanico amplio de afección etaria con respecto al cáncer en Venezuela, al cáncer bucal. En relación al aspecto clínico, es muy variable. Y eso es lo que hace la dificultad de su diagnóstico. Nosotros lo podemos observar como úlceras que no curan en un lapso de 15 días, pero siempre muy induradas. A diferencia, por ejemplo, de aftas, de úlceras traumáticas, son úlceras que no van a sanar espontáneamente y que son induradas. Si usted toca la zona de la mucosa bucal, hay induración sobre la misma. Pero también lo podemos ver con aspecto tumoral. Es decir, puede haber úlcera, pero también puede haber un aspecto tumoral y coinciden en ambos esa consistencia indurada. También podemos ver placas blancas, podemos ver placas por encima de, placas rojas, por ejemplo, o lesiones tumorales rojizas o lesiones tumorales blanquecinas. Es decir, podemos ver toda esa gama de aspectos y todos ellos son carcinomas de células escamosas. E inclusive podemos ver este aspecto verrucoso que nos hace más pensar que estos son los casos que están asociados a virus papiloma humano, pero no necesariamente. Pero ese aspecto, toda esa gama que acabamos de describir, puede verse en cavidad bucal y puede ser un carcinoma. Eso nos hace pensar que hay muchos diagnósticos diferenciales. Si hay muchos diagnósticos diferenciales en la cavidad bucal, pues entonces, ¿qué podemos hacer que la cavidad bucal tiene un acceso directo, que cualquiera puede tomar una biopsia? Pues una biopsia, como acabo de decir. El gold standard para el diagnóstico de cáncer bucal es una biopsia. Las biopsias son muy fáciles de hacer en cavidad bucal. No es lo mismo ir a un procedimiento invasivo en hígado o en corazón a ir a la cavidad bucal y tomar una biopsia. Por eso, debemos realizar una biopsia y la biopsia es la que nos va a dar el estudio estopatológico y la conclusión de un carcinoma. Así que, en nuestras manos está el diagnóstico precoz. En nuestras manos está hacer una biopsia para poder determinar a tiempo que ese paciente tiene un carcinoma. Y como dije al inicio, un diagnóstico precoz, pues aumenta las posibilidades de sobrevida en estos pacientes. Así que, en conclusión, el carcinoma es un carcinoma oral, el carcinoma de la cavidad bucal. En Venezuela, por lo menos, es una lesión bastante común. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud habla de que es el séptimo cáncer de todos que afectan al individuo. Su variabilidad clínica, tal como lo dije, hace difícil el diagnóstico. Tenemos que pensar en diagnósticos diferenciales siempre que tengamos algo en la cavidad bucal que no sea rosado, que esté indurado y que no cure. Entonces, pensemos en un carcinoma y hagamos la biopsia. El gol estándar es la biopsia. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Desórdenes potencialmente malignos, tabaquismo muy en alto y ahora emerge el virus papiloma humano, también como un factor de riesgo para cáncer de la cavidad bucal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!